El Centro Histórico de los Teques 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 Conservando su esencia histórica patrimonial y unificada hoy en una nueva solución arquitectónica de 9.280 metros cuadrados de terreno Convertida ya en un parque integral deportivo y cultural niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad pueden disfrutar ahora de un complejo que incluye biblioteca con sala de lectura, plaza para pintores, plaza para artesanos, diosco para la lectura, parque infantil, área para aeróbicos, museo de la villa, centro de información, anfiteatro con la educación, anfiteatro con aforo para 300 personas, módulo de información turística, jardines, paisajismos, botánico y naturales, todo interconectado a través de extensas caminerías de aprendizaje ecológico. Cuenta además con un mural artístico, señalética, iluminación monumental y áreas de oficina para la coordinación y gestión. En fin, la Villateola es hoy un espacio donde se integran perfectamente lo humano, lo cultural, lo histórico y lo natural, lo antiguo con lo moderno. Con la apertura de esta gran obra patrimonial, una comunidad de alrededor de 272 mil mirandinos, cuentan ahora con un centro integral que fortalece su identidad y humaniza su espacio urbano. Villateola hoy revitaliza y revaloriza el casco histórico de la pujante y creciente ciudad de los teques. Un nuevo espacio para el reencuentro con la historia y con el espíritu ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!